¿Cuánto hacía que no entrabais aquí, a este campo? Bueno, yo de hecho no he jugado en este campo. ¿Tú ya has ido a jugar? Sí, sí, ¿verdad? El año de la inauguración del campo fue el último año mío. Ya he jugado aquí. Esto lleva desde el 93, ¿no? 93, sí. 94. ¿El último año? Sí, 93-94. ¿Y qué tal? Yo aquí solo de espectador. ¿Mejor aquí? Sí. No, mejor allí. ¿Sí? ¿Por qué? Era más joven. Sí, por todo, por todo. Oye, contadme un poco cómo era el fútbol en los 80. En blanco y negro casi ya. Solamente ves imágenes de antes y es que parece otro deporte. O sea, no tiene nada que ver. Solamente ya la equipación. Antes nos gustaba enseñar las piernas. Ahora ya entre las medias que se las suben para arriba de las rodillas y los pantalones que se los bajan, no sé. Solamente con eso ya es un cambio muy grande, pero bueno, es otra historia. Ahora son más rápidos, son más fuertes, son más técnicos, son más de todo. ¿Y cómo? ¿Por qué son más rápidos y más fuertes? Porque están mejor preparados. Sí. Vamos a hablar del fútbol vasco en los 80, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué conjunciones se dieran para que fueran, para alcanzar ese nivel de excelencia que tuvo entonces? La cosecha del 58. Sí, la buena, la buena. Nosotros nos dimos el último paso para ser campeones y tal. Yo creo que al final todas esas cosas son el labor de muchos años, muchos años, los años anteriores a nosotros. Yo creo que había un gran equipo, se hizo un gran equipo porque se había trabajado antes también muy bien. Yo creo que tanto la Real como la Atleti, en ese momento que la Real fue dos años campeona y luego fue la Atleti, es fruto del trabajo que se hizo, tanto en Zubieta, aquí en la Sarte o en Atocha. Sí, sí, correr y correr. Y correr, bueno. No, eso no quiere decir que ahora no se haga. Lo que pasa es que también es cierto que coincidió que había cinco o seis jugadores de un nivel altísimo y luego los que llegamos después un poco, los de 58, pues aportamos también lo nuestro y bueno, pues al final se juntó un poco todo y fue capaz la Real de ganar dos años seguidos, cosa que ahora es impensable. Fíjate, sí, cunde, que después de tantos años todavía no seguís haciendo entrevistas. Sí, has visto, mira, fíjate. Cunde la OCA, esto. Es lo mejor que te ha podido pasar como futbolista, pues imagínate, la primera vez que ganó la Real un campeonato en la historia, el recibimiento que hubo aquí fue impresionante. ¿Cómo se vivió aquí en la ciudad, en Danosti? Buah, una pasada. Yo creo que no solamente la ciudad, yo creo que por toda Ipuzca, porque al final pasamos por toda Ipuzca. Llegamos, me acuerdo que llegamos a Vitoria, al aeropuerto, llegamos a la mañana y llegamos luego a Danosti a las 8 de la tarde, porque pasábamos por todo Ipuzca, pasábamos por Arasat, Tema, Vergara, todo por esa zona, y parábamos en todos los pueblos. Y entonces salíamos al ayuntamiento, y entonces salíamos al ayuntamiento y era pa... Lo mismo que el segundo título nuestro, nos jugábamos en Atocha, Real Atleti, que ganamos el siguiente año, no sé si fue el siguiente o a los dos años. Jugábamos en Samamesh y se jugaba el Atleti y la liga. Sí. Y entonces pues tenían que ganar en el Atleti y nos iban ganando 1-0, y que ahora me has dicho que me centraste tú, un balón así, yo pasaba por ahí, rematé, y joder, faltaban 20 minutos o 25. Y yo creo que ha sido el momento de Samamesh, que 45.000 tíos que estaban celebrando, encima ya conocéis a la gente de Bilbao como es, y de repente con el gol pues se perdían el campeonato en ese momento, y se quedó un silencio, sí. ¿Silencio en todo? Sí, sí. Arriba, abajo. Siempre he dicho, como anécdota, que la única persona que celebró el gol fue mi madre. ¿Y cómo se vive eso, meter un gol que se quede todo Samamesh callado mirándote? Quiero decir, porque te pueden esperar en la puerta luego, ¿sabes? Sí, no, luego de hecho estuve aguantándoles tres años. Me lo han recordado un montón de veces, me decían, joder, teníamos un paquete. No, 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 no.